Diálogo, pacto y consenso son las tres señas de identidad que definen a Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales. Así lo ha remarcado esta mañana la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Alicia García, tras una reunión con los responsables de los agentes sociales. Fruto de este diálogo es la creación de dos mesas de trabajo. La primera se ocupará de mejorar y consolidar la red de protección a las personas y familias mediante un proyecto de ley. Pues recordar que esta red nace en un momento concreto, en plena crisis económica, y ahora lo que queremos es garantizarla, de tal forma que todas las prestaciones permanezcan con carácter indefinido. El segundo aspecto que queremos es configurar como derechos subjetivos dos de sus principales prestaciones, el servicio de apoyo a las personas y familias en riesgo de desahucios y la prestación urgente de alimentos. La segunda mesa versará sobre la atención a la dependencia y permitirá mejorar el servicio que prestan las empresas de ayuda a domicilio mediante el establecimiento de criterios y estándares de calidad. Sí que es cierto que hemos reforzado el presupuesto para el servicio de ayuda a domicilio, que lo reciben casi 25.000 castellanos y leoneses, vamos, más de 25.000 castellanos y leoneses, que en este sentido también de esta mesa, en esta mesa vamos a abordar diferentes temas como en aras a la transparencia, pues nos hemos comprometido también a publicar los datos estadísticos mensuales del sistema de atención a la dependencia. La Junta de Castilla y León acaba de aprobar la dotación de 728 millones de euros al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. 37 millones de esta partida se destinarán a servicios sociales hasta 2020.